Usted puso un trino, ha puesto muchos trinos, ha estado muy activo en Twitter, diciendo Uribe y Cabello acordaron sacarme del cargo, no pasarán. Y Uribe le contestó, alcalde Juguetón, no engañe que lo que ha hecho con el patrimonio público es suficiente. ¿Cómo ha visto esta? Mi esposa le contestó, creo que la mejor respuesta es la de mi esposa. Ese contrapunteo de usted, Uribe, parece eterno, parece no terminar. Es que él, como dice Diana, es como un novio tóxico, que no quiere dejar a Colombia avanzar, todo el tiempo nos quiere jalar hacia atrás. Yo creo que este país se merece un mejor futuro y yo creo que lo vamos a conseguir. Creo que Colombia tiene mucho potencial. Mire, yo camino en los barrios de Medellín y con las inundaciones, las lluvias que hemos tenido, la gente sacando piedras y lodo de sus casas y les pregunto cómo están y me dicen muy bien y mejorando. Ella también dijo... Este es un pueblo que es capaz de resistir mucho, pero no por eso podemos dejar que pasen por encima de él. En Medellín había una narrativa equivocada, que creía que habíamos tenido un presidente que había sido el que había logrado prácticamente la derrota militar, pero no sabíamos que esa derrota fue inflada con 6.402 jóvenes que fueron reclutados, que fueron asesinados para ser presentados como premios de guerra para crear la idea de que estábamos ganando una guerra y así se creó la idea en Antioquia, que teníamos el mejor presidente del mundo. Mientras esto pasaba, en los barrios de Medellín la desigualdad aumentaba y aumentaba a niveles críticos. El desempleo 6 años, en los últimos 6 años, antes de que yo llegara al gobierno, había aumentado. Se habían perdido 65.000 empleos en esos 6 años, mientras en el país incluso la tendencia era decreciente. Medellín necesitaba un sacudón. EPM necesitaba recuperar su espíritu y lo recuperamos. Pasó de 1.2 billones de utilidades a la ciudad a 1.8. Bajamos la deuda en Evita de 4.5 a 3.5. Acaban de reconocernos una mejora en la calificación por los resultados y por el avance en Hidroituango. ¿Cuántas veces dijeron que habíamos violado el gobierno corporativo? Un juez ha fallado diciendo que nunca lo hicimos, que eran mentiras. Y que por el contrario, esa junta que renunció, entonces puede ser sujeta y lo vamos a hacer, lo vamos a demandar por haber causado el pánico económico. ¿Se acuerdan cómo estuvo Medellín cuando ellos falsamente dijeron que había violado el gobierno corporativo? EPM en crisis. Nos pudieron haber causado un default financiero. Nos pudieron haber intervenido la empresa. Y eso le hicieron porque no les importa Medellín, solo les importa a ellos.